Música Porque vas a sentir El amor del bueno Si quieres saber De tu pasado Es preciso decir Tu mentiras Y que vienes de allá Del mundo raro Que no sabes querer Que no entiendes de amor Y que nunca has llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño adorado Y al vivir a tu rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieres saber De mi pasado Es preciso decir La mentira Es decir Que mi mujer De un mundo raro Que no sé del dolor Que te unce el amor Y que nunca he llorado Aquí Y es el reino Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño adorado Y al vivir a tu rencor No diré que tu adiós No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Mirá Es que me llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que he triunfado Y que nunca he llorado Con el dolor De un mundo raro De un mundo raro Es decir Que ne faclic ему De un mundo raro Que no sé del dolor Que me llorou